Bendiciones hermanos, mi nombre es Pablo Tuchan, soy miembro del apostolado Pax Christi Multimedia. El evangelio de hoy, martes 12 de enero del 2021, lo encontramos en Marcos 1, del 21 al 28 y 16. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Llegaron a Café Noem y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante la asamblea del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba con quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar, ¿Qué quieres con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todo fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus inmudos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. La palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, el Señor hoy viene a liberarnos. Así como Él liberó a esta persona que estaba atormentada por estos espíritus inmudos, que lo estaban destruyendo, que no lo dejaban ver quién era el Señor. Así el Señor hoy viene a ayudarnos a nosotros para que nosotros seamos libres, que empecemos este año libres, libres de remunimiento, de pecado, que nos alejemos de los vicios, que nos alejemos de todo lo malo y que dejemos entrar al Señor en nuestros corazones, porque el Señor viene a hablarnos con autoridad. Él viene con su palabra a enseñarnos lo bueno que Él es, lo bondadoso que Él es y lo misericordioso que es con nosotros. Él viene a retirar todo lo malo que haya en nuestro camino, en nuestra vida. Es cuestión de nosotros que le obedezcamos, que lo escuchemos y que hagamos valer la palabra de Él, por la cual Él vino y nos ha enseñado que su doctrina es su palabra y su palabra tiene fuerza y su palabra es poder. Hermanos, yo los invito a que ustedes escuchen al Señor y sigan adelante. Bendiciones.